Hasta el momento, los casos de dengue en escuelas de Quintana Roo no han sido mayores. Sin embargo, se han presentado algunos casos de estudiantes con los síntomas característicos. Ante esto, Miguel Medina Cortázar, subsecretario de Educación, informó que se harán trabajos de fumigación en las escuelas. Hicimos una reunión de trabajo con la presidenta municipal, la decisión de Anapati Peralta, en donde acordamos trabajar de la mano conjuntamente con el sector salud para fumigar nuestras escuelas. Hay un programa que acordamos entre SEC y Ayuntamiento para la opción de fumigación. Vamos a entrarle con 90 escuelas a fumigar. El próximo viernes me parece que es 8. 8 de septiembre, 8 y 9, viernes y sábado, y nos dicen que posiblemente hasta el domingo trabajen las brigadas. Medina Cortázar explicó que las escuelas no suelen ser foco de infección por mosquitos portadores de vectores, debido a la atención que se les da por la intendencia de estas. Más bien, los estudiantes ya llegan infectados. La recomendación a los padres de familia, ¿cuál es? Es muy simple. Si mi hijo presenta síntomas de catarro, de fiebre, de tos, de alguna gripa, asistirá a su centro de salud, no debar al menor para evitar propagación de la gripa o de la posibilidad de que sea COVID. Sin embargo, con los cuidados normales que ya nos permite el andar en este momento. El subsecretario de Educación en la zona norte señaló que, en coordinación con los ayuntamientos, mantendrán trabajos de prevención para que las escuelas estén libres de mosquitos que puedan contener enfermedades. Con imágenes de Javier Celis, informo, para Notivision, Víctor Salazar.